Hola, esta es una consulta de Maura que dice así Acabo de tener un maravilloso bebé de un mes A pesar de tener un embarazo maravilloso, lleno de amor, de luz y dedicación Mi hijo nació a los 7 meses gracias a un desprendimiento de placenta Estuvo un mes hospitalizado y hoy le dan de alta A pesar del enorme dolor que ha provocado esta situación La agradezco por todo el aprendizaje que ha significado Solo quiero pedirte un consejo para que me ayudes a ser una madre sana Y para darle a mi hijo paz, amor y luz infinita Para que no sienta esa expulsión quirúrgica de la cesárea Y sienta todo el amor infinito que siento por él desde el momento en que me eligió como su madre Gracias infinitas Bueno querida Maura Tengo una pequeña observación, me pregunto dónde está el padre Dices que me eligió, mi hijo, etc, etc Entonces, luego lo voy a desarrollar Pero me viene esa pregunta Es decir, el padre está presente, estuvo presente, no estuvo presente Cuando dices maravilloso Es decir que cuando un embarazo es maravilloso es que el padre está ahí Estuvo, estuvo lejos, el padre está presente en ti Es decir, él, en ti aceptas al hombre, no aceptas al hombre, etc, etc Mira, me dices, acabo de tener un hijo maravilloso En un embarazo maravilloso Ay, ay, ay Yo creo que lo primero es hacerle frente al toro, como se dice Siempre hay un inconsciente en los seres humanos Y no siempre está resuelto Así que si sucedió esto Es porque hay algo no resuelto en ti Habría que ir a tu árbol genealógico Habría que ver qué representa este bebé Es decir, que si hubieron abortos antes Si hubieron madres que murieron en parto Si tu padre quería a un hombre cuando naciste tú Y estando embarazada te conviertes en mujer Entonces, pues de alguna manera no correspondes a la estructura que tu padre te impuso Cuando apareciste Es decir, que para ser amada tendrías que ser hombre Entonces, teniendo un bebé, pues Eso se convierte en algo imposible Tu madre no aceptó la maternidad No quería tener hijos Entonces tú de alguna manera, pues Realizas la eyección que tu madre hubiera querido realizar Por ella Por otro lado, pues El bebé, pues podría ser el esperma de tu hombre Si tú no aceptas el esperma Pues de alguna manera, pues Eres inseminada y luego Eyectas el esperma A través del bebé Son situaciones inconscientes Y no tiene nada que ver con esa Gran intención que tú tienes Y ese gran amor que Que sientes Cuando tú dices Mi hijo me eligió a mí Pues evidentemente que es tu hijo Pero no solo es tu hijo Sino es el universo completo El universo completo se quiere Se quiere realizar Es el universo que crea los hijos Ni siquiera yo creo que los hijos eligen Es el universo que se expresa de esa manera A través de todos los vientres A través de los espermas Es una situación cósmica La aparición de un ser No solo que te elige a ti Sino es el universo que elige expresarse de esa manera En ese momento A través de la humanidad Es el hijo también de la humanidad Pienso yo Y no solo a ti Sino también Te eligen como Como un ser que transmite El universo que transmite la vida Tú Y ese hombre Entonces yo creo que hay que revisar Varias cosas Hay que revisar tu relación con el hombre Revisar si se acepta Si no se acepta Ser tu árbol genealógico Y detectar Donde está El nudo A veces también puede representar Un hermano Una hermana Etcétera Etcétera Puede ser el niño que no fuiste tú Entonces de alguna manera Él te podría quitar el lugar Si es que Representa Ese niño que no fuiste tú Cuando naciste Etcétera Etcétera Entonces Te aconsejo de De revisarlo Y hay libros ya escritos Mi padre ha escrito bastantes Yo escribí el collar del tigre Un libro que lo puedes descargar gratis Y ver qué acto puedes hacer tú Para liberarte primero Lo que puede hacer más feliz a tu hijo Es que tú te liberes Y que hagas tu trabajo interior Porque los hijos imitan Y luego los hijos pues van repitiendo Y son víctimas de nuestro trabajo no hecho Entonces uno lo va haciendo en el camino Yo ya llevo tres Así que Nacieron y Seguí haciendo mi trabajo Uno no es perfecto Es excelente Pero una vez que haya revisado todo eso Haz un pequeño acto simbólico Yo creo que Cuando ya Ya crezca un poquito más Cuando ya Yo lo hice con Con mi hijo Y bueno mi hijo Esos seres que se expresaron a través de mí Que también uno nació a los siete meses Y otra Por los pies Hicimos una confrontación Con todo nuestro árbol Y una búsqueda Hasta descubrir Que habían instintos Patricidas Matricidas E hicimos un acto bastante fuerte Para liberarnos nosotros Primero de eso Y luego hacer Este acto tan simple Entonces el acto simple Pues consistía en lo siguiente Es Tú Tu esposo Y Nuestro hijo En la cama Ponen al hijo aquí en el vientre Desnudito Y ella también desnuda Y lo cubren con una sábana Sin ahogarlo Sin ahogarlo Le dicen que van a hacer Yo creo que como a los dos Tres años Está bien A los tres años Está bien Porque ella entiende Como a los tres años Y ya puede jugar Entonces Le dicen que van a jugar A nacer Al nacimiento Y le ponen Enfrente Juguetes Regalitos Dulces Etc Y lo cubren con la sábana Y Con nueve movimientos Le van a dar vuelta La cabeza tiene que estar arriba Y le dicen Con nueve movimientos Sin ahogarlo Si quiere respirar Levantan la sábana Y dicen así Le dicen así Uno Dos Y le van haciendo cosquillitas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuando ya está En posición Como si fuera a salir La sábana Levantan Y Tu esposo pone las manos así Entonces yo soy Yo voy a representar tu hijo Entonces él Va a empujar Le dicen Empuja Y lo empujan Y abren la cabeza Y le hacen sentir Como si pasara por Por un orificio Por un orificio Y luego Luego pone las manos así Entonces le hacen pasar Una manito por acá Y luego una manito por allá Y las patitas Que sienta Que empuja Y que haga un esfuerzo Que haga un esfuerzo Y que haga un esfuerzo Y que salga Y cuando sale Lo abrazan Dicen que están felices De que esté ahí Hacen Hacen Le hacen fiesta Le pueden cantar una canción Y que vayan Y vayan con él A que abra sus Sus regalitos Es muy importante Que él haga eso Que haga un esfuerzo Sin angustiarlo Porque cuando nació No hizo el esfuerzo Del nacimiento Entonces No hizo su prueba Esa prueba Del héroe Que es Hacer ese esfuerzo De nacimiento Entonces no está inscrito En su mente Y si no hacen esto Pues puede crear en él Una especie de pasividad Así que yo les aconsejo Que lo hagan Cuidado de no angustiarlo Como ya te expliqué Y que lo viva Como una gran fiesta Pero que haga un esfuerzo Que sienta eso Lo va a ayudar Digamos eso va a contribuir A que A que se vaya liberando De esa situación Muchas gracias Por su confianza Espero que realmente Les sea útil Y bendiciones A ese nuevo ser Que aparezca Como un tesoro enriquecedor Y que ayude al mundo A despertarse Y tantas otras cosas Y bendiciones Al esposo Hasta luego Muchas gracias 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 Gracias